Un tribunal de Argentina acogió los argumentos del gobierno chileno para impugnar la condición de refugiado de Galvarino Pablaza. Sin embargo, el Estado trasandino y la defensa del exfrentista anunciaron que apelarán a este fallo. Para profundizar en este tema, tomamos contacto desde Buenos Aires con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Vieragallo. Embajador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué dice? Embajador, ¿cuál es la lectura que usted hace al hecho de que el gobierno haya apelado finalmente? A ver, lo que el juez decidió fue que el Estado de Chile tenía personalidad suficiente para impugnar la resolución, digamos, de la que se dio asilo político a Galvarino Pablaza. Esa decisión fue apelada por el gobierno argentino y por Apablaza, pero el escrito de apelación tiene plazo para presentarlo hasta el día miércoles próximo. O sea, solo vamos a conocer su contenido el próximo miércoles. Y ahí podremos dar alguna opinión. ¿Y ahí se podría considerar si fue más bien una decisión política o por un hecho de interponer recursos de procesos necesarios que se dan dentro de la institución? Bueno, ahí veremos cuáles son las razones que el gobierno argentino ha tenido para apelar. Y esas tienen que estar contenidas en el escrito que presentarán. ¿Esta apelación, embajador, complica aún más o dificulta la extradición de Galvarino Pablaza? Bueno, la extradición fue decretada por la Corte Suprema Argentina y eso tuvo un tropiezo cuando se le otorgó la calidad de refugiado político con posterioridad a esa decisión ya inapelable de la Corte Suprema Argentina. Entonces, nosotros impugnamos esa decisión en su momento del gobierno argentino anterior. Evidentemente, eso está en un juicio, en un proceso, y ese proceso tiene que cumplir todas las etapas que sean necesarias. ¿Y cómo responde usted, embajador, respecto a las críticas que se han hecho de parte de los abogados de la defensa, Galvarino Pablaza, que el gobierno está actuando como un operador de la UDI, o que también algunos miembros del Partido Comunista dicen que Apablaza fue un torturado en dictadura y que no por eso tiene que ser extraditado? ¿Cómo lo ve usted, y también lo digo por las afirmaciones que dijo también hace algunos minutos, que perfectamente Apablaza atendía, no se justifica un refugio que tenga en Argentina? A ver, en primer lugar, los hechos. No cabe duda que Apablaza fue torturado. Eso está en el informe de Vález. Eso no justifica los hechos posteriores. Entonces, nosotros, más allá de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener respecto a lo que ocurrió en ese momento, lo que estamos haciendo es cumplir una decisión de la Corte Suprema chilena, que pide la extradición. Y además estamos intentando que se cumpla una decisión de la Corte Suprema argentina, que concedió la extradición. Hasta ahí puedo responderle. Y respecto a lo que mencionan miembros de la UDI, ellos dicen que esperan que con el gobierno de Mauricio Macri se pueda entonces lograr la extradición. ¿Cuánto puede influir en este proceso el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, en la vía judicial me parece que no tiene influencia porque es un poder autónomo. Y más todavía ahora acaba de apelar una decisión que era favorable a descartar, digamos, la excepción de inhabilidad del gobierno chileno. En la vía política eso está todo de por verse. Pero si la Cámara de Apelaciones revoca la sentencia del juzgado, ¿esto ya quedaría en manos del gobierno? ¿Cuáles son los pasos a seguir luego de que ya se conozcan los argumentos que dio el gobierno y lo que se pronuncia en la Cámara de Apelaciones? O sea, nosotros como gobierno haremos todos los pasos jurídicos que sean del caso. Si la Cámara de Apelaciones, o sea la Corte, revocara la sentencia de primera instancia, que ha sido favorable a la extradición, quiere decir que por la vía judicial el proceso terminó. No hay otro recurso. ¿Y ahí qué significa para después? Eso, que el proceso terminó, que él sigue como refugiado político en la Argentina. ¿Ahí el gobierno no puede hacer nada tampoco? Eso ya son materias que se verán en su minuto. Embajador, y respecto también a este martes, vence el plazo para que el gobierno argentino responda por el requerimiento que hizo la UDI, la Fundación Jaime Guzmán, a la Comisión, a la Corte de Derechos Humanos. ¿Qué se espera de eso también y cuánto puede influir lo que va a decir también Argentina? ¿Cuál va a ser lo que Argentina tiene que poner su posición en ese tema? Sí, curiosamente los dos plazos coinciden. En el otro proceso que estamos hablando ahora ante el sistema interamericano de derechos humanos, el Estado chileo no forma parte, o sea nosotros no tenemos nada que ver. Es un reclamo de particulares. Y vence también el plazo. Y entonces probablemente vamos a tener a la vista dos escritos de la autoridad argentina. Uno, los dos del actual gobierno. Uno respecto de los fundamentos de la apelación. Y el otro, la respuesta a la familia de Jaime Guzmán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Envejador, por último, ¿su posición es que no se justifica un refugio político de Galvarino Pablasa en Argentina y que están aquí en nuestro país todas las garantías para un juicio justo? Bueno, mi posición es la del gobierno de Chile, que viene sosteniendo desde el año 2005 de que en Chile están dadas todas las condiciones para que sea juzgado con toda objetividad. Puede ser declarado inocente, puede ser declarado culpable. Eso no lo sabemos. Es un poder distinto. Está en manos del ministro Carrosa. Así que mi posición personal no es otra que la que expresó, digamos, el gobierno de Chile. Perfecto. José Antonio Viera Gallo, embajador de Argentina. Muchas gracias por este contacto telefónico. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.